Bueno mis Pepe, llegamos a La Floresta, un sitio turístico que tiene nuestro departamento del Cesar. Está entre Pelaya y Pailita, así que los invito a que me acompañen en este recorrido. Bueno mis Pepe, encontramos en el balneario Natural La Floresta, acá nuestro amigo Jesús. Cuéntanos Jesús, ¿de qué día está atendiendo? Bueno, sí, aquí estamos atendiendo todos los días. Se vende carne a la llanera, res, cerdos, chorizos, zancocho de gallina, pechuga a la plancha, tenemos mojarra y cachama frita. Y la cervecita, bebida bien fría, ¿verdad? Bebidas heladas, también tenemos el guarapo. Bueno, para la invitación a toda la gente del sur de Cesar y de otro departamento que llegan a disfrutar de este balneario. Sí, por acá a la orden, estamos abriendo todos los días y con el balneario Natural, con el río La Floresta. ¡Suscríbete! 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 Bueno mis Pepe, ahora cruzamos para el otro balneario La playita playera Vamos a ver que nos ofrece acá para todos mis Pepe, todos mis seguidores Mi Pepe, llegamos al otro balneario, la playita, acá nos regala su nombre Pedro Gustárez La invitación a toda la gente del sur del Cesar y el norte del Cesar a venir a bañarse acá a la floresta Claro si para que disfrutes de las aguas ricas del río La Floresta Sancochito de gallina, picaditas, bocachico, sudado, bagre Y bebida bien fría también Sí, bebida bien fría, sí señor ¿De qué día atiende? Bueno estamos abiertos todos los días Todos los días, todos los días Bueno mis Pepe ya saben venir a bañarse acá en el balneario, la floresta Del otro lado queda la playita, les lo recomiendo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos Pero es que no estaba en mis manos ¿De dónde vienen? Venimos del municipio de Pelaya Cesar ¿Qué tal les ha parecido el balneario de la floresta? Es espectacular ¿Y lo recomiendas? Claro, lo recomiendo a todo el personal que venga acá A echarse un bañito acá en el balneario de la floresta ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Ay soy honesto con vida y contigo Ay ya la quiero a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Porque aferré Ya no te aferré A un imposible Bueno mis Pepe en la playita mira Una rica picada de 20 mil pesos Deliciosa, se ve deliciosa Recomendadísima Por Pepe Ojeda Ahí llevan el pedido Y ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Perdóname mi amor Perdóname Bueno mis Pepe a los que vinimos A los que me gusta la sesión que me gusta a mi A comer una rica picada con rico sancocho Acá en la floresta Es mi recomendado Delicioso Los esperamos Bueno mis Pepe Espero que les haya gustado el recorrido Mi invitación Venir a visitar estos sitios turísticos Que tiene nuestro departamento del Cesar La floresta Así que espero que les haya gustado Deja tus comentarios Dale me gusta Y lo más importante Dale compartir Para que más personas Conozcan nuestro departamento Las cosas turísticas que tienen Dios lo bendiga mi Pepe Muchas gracias El Pepe